bueno se nos dio nuevamente la posibilidad de la 147 super ligero era mi edición bueno esperamos que bienvenida sea esta pelea y esperemos que el triunfo sea el día sábado sí sí ya venimos preparados siempre lo estudiado y esperemos que el día sábado se lo que yo he dicho y esperemos que toda la gente de acá de quintana rosa apoyando la velada sí 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 siempre como todas mis peleas bueno ya han visto todas mis peleas acá en méxico que han sido guerrida bueno esta no va a ser la sesión y esperemos que el día sábado se de todo sí sí ya como siempre he dicho confiante de mi pegada nuevamente que hemos estado bien firme y esperemos que el día sábado se de todo ¿qué es en tu opinión lo mejor que tiene el más ortismo que existe en Interlante? no su boxeo ya siempre lo he visto en su video bueno un boxeador que va para delante de Guerrido bueno esperemos que el día sábado se de todo esto y esperemos que todo se acabe ¿listo para llegar a nuevas empresas? sí sí claro gracias a Dios estamos dándole trabajando para eso y que la gente de acá de méxico y de todo donde estén viendo vean que pueden ayudar y aportar en el boxeo y es muy amable muchas gracias por su saludo muchas gracias a usted ok gracias gracias a vosotros no acabo gracias